Llegamos a la fase de evaluar y testear. Mostramos nuestro prototipo a algunos de los usuarios y estos observan a detalle. Cada parte y dan sus diversas opiniones y esta información va colocada en la malla receptora. Posteriormente, explicamos que este prototipo se refiere a cómo extraemos el zumo del noni para el tratamiento de distintas enfermedades como es el caso de la gastritis y también es un poderoso antiinflamatorio, anticancerígeno que contiene bastantes antioxidantes. Toda esta información de parte de los usuarios lo colocamos en la malla receptora. Algunas evidencias que fueron creadas por el grupo, diversas opiniones. En la malla receptora colocamos toda la información acerca del usuario que nos vino mediante algunas participaciones que tuvieron. Todo esto fue colocado en la malla receptora. Finalmente, llegamos a la conclusión del testigo. Es grato poder decir que de parte del usuario también hemos podido lograr ver nuestra visión para cómo mejorar y ampliar nuestro prototipo y tener un mejor servicio hacia el cliente o hacia el usuario. Muchas gracias.